y hola como estan amigos bienvenidos otra vez aquí a su canal chicos hoy les voy a enseñar como pueden desenfocar el fondo de una fotografía les voy a enseñar tres formas tres aplicaciones así que continúen viendo este vídeo porque ya comenzamos vamos a comenzar con la aplicación de pixart esta viene en la versión con todo ilimitado te recuerdo que la puedes descargar en la descripción de este vídeo en primer lugar le vamos a dar al icono de más que aparece por aquí en medio luego vamos a seleccionar nuestra foto o imagen tenemos el ejemplo de esta chica vamos a deslizar hacia la derecha en la caja de aplicaciones que está hasta aquí abajito y vamos a buscar donde diga efectos está apareciendo por acá vamos a dar clic sobre ella luego vamos a pasar a donde dice borroso por aquí está apareciendo y vamos a seleccionar el efecto que dice desenfocar muy bien una vez seleccionando este efecto de inmediato ya podemos seleccionar la goma que está justo aquí arriba vamos a seleccionarla y ahora vamos a comenzar a retirar lo que queremos que se quede de nuestra fotografía en este ejemplo puedes notar como el lápiz está muy grande podemos seleccionar tamaño y hacerlo lo más pequeño ahora solamente queda ir eliminando lo que no quieres que quede borroso en caso de que sientas que algo te quedó mal por aquí arriba como puedes ver me he salido a propósito justo por acá lo que vamos a hacer ahora es pulsar el icono que dice restaurar y vamos a pasar muy cerca y vamos a poner en modo borroso el error que hemos tenido ahí está ahí está quedando muy bien si tenemos más errores pues se hace exactamente el mismo procedimiento vamos a tratar de que nada de lo que está en la parte de atrás se vea para que nos quede algo de tipo profesional muy bien por aquí ya estamos terminando como puedes notar algunas partes están quedando mal pero las estamos recuperando mediante el botón que dice restaurar una vez que termines le vas a dar a la flechita que está aquí arriba para poder guardar en nuestra galería le vamos a dar otra vez a la flechita y le vamos a dar otra vez a la tercera flechita por último le damos al botón que dice guardar y listo eso sería absolutamente todo a continuación te muestro la foto original y luego la comparación muy bien continuamos con la segunda aplicación esta se llama airbrush esta aplicación también viene con todo ilimitado todos los filtros todos los efectos todo lo vas a poder utilizar en primer lugar vamos a seleccionar el icono de color azul verdoso más o menos para dirigirnos a la biblioteca y desde aquí seleccionar lo que sería nuestra imagen a editar por aquí ya la tenemos vamos a utilizar el mismo ejemplo de la aplicación anterior pero ahora nos vamos a dirigir a donde dice editar está apareciendo por acá vamos a darle clic ahí y vamos a seleccionar ahora donde dice bokeh una vez seleccionado puedes notar como de inmediato el fondo se pone borroso algunos son automáticos y en algunos tiene errores es por eso que si te falla puedes seleccionar el borrador que está apareciendo por aquí e ir retirando vamos a retirar por aquí no nos gustó este pequeño detalle pues lo retiramos como puedes notar se va quitando el fondo borroso así que si tienes algo de errores de esta forma es como lo puedes retirar y si después de editar quieres seguir con algunos filtros puedes pasar a este botón que dice filtros y seleccionar algunos bonitos efectos como los que tenemos por aquí todos y cada uno de ellos vienen completamente premium te recuerdo que esta aplicación también la puedes encontrar en la descripción de este video completamente gratis y nos vamos con la última aplicación ahora tenemos a facetune esta aplicación también viene con todo ilimitado durante el primer arranque vamos a hacer clic en este icono de imagen que está apareciendo justo aquí arriba después de seleccionarlo nos manda a la galería en donde vamos a seleccionar el mismo ejemplo la misma chica le vamos a dar al botón de siguiente que está en la parte de arriba luego vamos a pasar a la barra que está hasta abajo y vamos a deslizar hacia la derecha hasta encontrar el botón que dice desenfocar le vamos a dar clic sobre él vamos a seleccionar auto y también en automático se va a poner todo borroso pero si hay algún error podemos darle en borrar por ejemplo aquí la verdad aquí está muy grande vamos a darle mejor desenfocar vamos a seleccionar así más o menos y luego vamos a pellizcar para retirar muy bien lo que no necesitamos en esta aplicación si es necesario pellizcar la imagen para hacerla más grande y de esta forma observar cada detalle que ha quedado mal porque como puedes notar aquí en el cabello la verdad se notaban unos cortes que no me agradaban mucho ok de esta forma pues ya podemos ir retocando nuestra foto hasta que nos quede algo profesional ¡Gracias! cuando termines hay que darle a la flecha que está en la parte de abajo una vez que quede así vamos a presionar ahora el botón descargar que está en la parte de arriba vamos a darle ahora no y listo de esta forma ya lo podemos buscar en la galería y notar como ha quedado de forma excelente como todo un profesional recuerda que esta aplicación también está en la descripción del video no olvides que tiene un montón de efectos esta genial aplicación así que eso sería todo chicos espero que les haya gustado este trucazo para que puedan desenfocar el fondo de sus fotografías les recuerdo que soy Iván y los espero en el siguiente video ¡Hasta la próxima!